...así como presentaciones personales. Él es uno de los personajes más representativos de nuestra televisión nacional. Su experiencia lo dice todo. Con más de 41 años dentro del mundo del espectáculo, en sus diferentes géneros y el éxito obtenido, hacen de Mayito un artista respetado y consolidado. Él es nuestro querido anfitrión. ¡Mario Bézare! ¡Mario Bézare! Dice que me costó trabajo salir del cubo y tú me hicieras la cortina, hombre. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, Tegas. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta noche divertida cafetería. ¡Que se llama! Oye, espérate, me bofié. Pero mira nada más, el público en su casa presente, señores. Ahí lo tenemos, vaya. ¿Saben qué es lo que me encanta? Que siempre se conectan con nosotros con la misma ropa para que nosotros los identifiquemos. Eso es así como ya un uniforme de ellos. Ya el de audífonos se llama Miguel. La de al lado es Juanita. Sí, mira. Ah, mira. La de al lado se llama Alma Marcela Silva de Alegría. Sí. Ahí está. La señora que no cuida a sus hijos porque nada más está viendo el programa. Ahí está también. Ahí la tienen también. Mira nada más. Ahí la tienen. Están los audífonos. Ahí está Alma Marcela Silva de Alegría. Esa, esa nada más está pensando. No sé qué está tanto viendo. A decir, ay, Mayito, qué guapo está. No creo. Es imposible. Es imposible alcanzarlo. Por favor, córtale el micrófono a las personas que no están en escena. ¿Eres tan amable? Hola. Sí, córtasela. Mira, la de arriba de la señora. La de arriba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, corazón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? No, 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 no. Yo estoy súper bien, ¿y tú? Hombre, chapulito. Es que no me entiendes. Ya descubriste todo. Ya, chihuahua. Es que no tienes ni idea. ¿Qué se descubrió, Mayito? La idea, ven, ven. Mira, Ana Celia. La chava, la chava que está arriba de la señora, supuestamente eres tú y tú tienes que hacer la voz. Pero no soy yo, porque yo soy desencantada. Pero sí, ya sé, sí, mi amor, sí, sí, chiquita. Es que no me entiendes. Pero es que es un supositorio. Ay, ay. Nada más de imaginarlo. Me dolió. Tú finges que tú eres ella. Ah, yo finco. Y tú vas a cotorrear conmigo como si estuviéramos en vivo. Ay, sí, sí, ya entendí. Aquí está, ¿cómo no? Claro que sí. Mira, arriba de la señora que está ahí preocupada, está una señora, una chica. Hola, oiga, ¿cómo está, Mayito? Yo lo veo en la tele. ¿Aquí está bien? Oye, qué chistoso. Hablas como desencantada. No, es que soy desencantada. Ven acá, ven acá. Ven. Es que no entendiste. Soy yo la que estaba hablando. Sí, ya sé. Pero tú no tienes que ser tú. Tienes que fingir, porque es la magia de la televisión. La gente no tiene que saber que tú estás haciendo una voz que está de la persona aquella. La gente, la gente tiene que saber que la... ¡La, ra, ra! ¿Ok? La gente, te quedaste, mi amor. La gente, bueno, la gente se va a ir con la finta de que ella me está hablando a mí porque estamos completamente en vivo. Ya te entendí, mi amor. Ahí, ahí estoy. Ok, ahí está la chava, la chava que está arriba de la señora. Ahí está viendo. ¡Ay, chapulé! Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Hola, oiga, ¿cómo estás? ¡Qué chulada! Se rió como Santa Claus usted. Oiga, ¿qué está haciendo? Que le valga. No, no, no. Espéreme, espéreme, señorita. Es que está hablando como tipo desencantada. ¡Porque soy yo, güey! ¡Ay, chapulé! ¡Toma, tibayito! ¡No puede ser que no te des cuenta que soy yo! Sí, gracias. ¡Cada, madre! ¿Qué va a ser? ¡Tacien, men! ¡Supaya! ¡Mira! ¡Mi hermano! ¡Ábrele, ábrele! ¡Corre y abre! ¡Están cerrados, hermanos! ¡Están cerrados! ¡Ah, es que estaba viniendo la hora! ¡Qué chistoso que un camello le abra al árabe! ¡Qué chistoso! ¡Soy yo, majito! ¡Ah, ya pensé que sí! ¡Sí, ya sé que eres tú! ¿Cómo estás, hermanos? Ahí va, mi vida, ahí va. ¡Uy, qué lejos! ¡Están mestrados! ¿Cómo estás, mi querido árabe? ¡Hermana, muy contenta! Oye, espérame. ¿Tú tienes nombre? Porque todo el mundo te dice el árabe. ¿Pero cómo te llamas? Rahim Abdul Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa. A ver, dímelo otra vez. Rahim Abdul Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa. ¡Ah! Sí, sí tengo nombre. Rahim Abdul Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa. Pero si me dicen, ¡eh, pulsarín, voltea! Y volteo yo. ¡Ah, sí, es cierto! ¿Pulsarín? Sí, pulsarín. ¡Pulsarín! Pulsarín, porque vendo pulseras. ¿Y de cariño cómo te dicen? Árabes. Nada más árabes. Es que... ¿Pero cómo es tu nombre completo? Rahim Abdul Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa. Bueno, no te quedo claro, majito. ¿Cómo se llama? Con una chica. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Se llama Raúl Ramos? ¡Ah, pero cómo se va a llamar Raúl Ramos, hombre! ¿No? ¡Ay, qué cariño! Rahim Abdul Mohamed Lapid Bin Laden Mustafa. ¿Cómo se llama? Mario Besares. ¡No, no, no, no! ¡Mario Rodríguez Besares! ¡A la reja! ¿Saben qué? Ya me toca meterme. Ahí nos vemos. Ya nos vemos. ¿Me quedo? Nos vemos. Ya me toca meterme. Nos vemos mañana. ¡El celador, mayito! ¡El celador! ¡Córrele! Ando muy tristes. ¡Ay, bueno! A mí me vale mal. ¿Cómo andas? No, no, hermana. ¿Me debo de preocupar? Se me murió mi pescado. No, me... ¿El chico? Sí. ¿Fue el grande? Pescado el chico. ¡Ay, qué triste! Anda veniendo la pescara. Nunca lo que le hacía lo cuidabas, mi amor. Ya lo perdiste el chico, mi amor. Sí, mira nada más. Ya no sé qué hacer con las bolas esas de cristal. Nunca las usaste, mi amor. De todos modos, yo sí sé qué puedo hacer. A ver, esta bola de cristal era de tu pescado del chico, ¿ah? Era del pescado del chico. Ok. Porque el pescado del grande casi no lo usábamos. Exacto. ¿Compramos pescados o qué podemos hacer? No, no, a ver, espérame, hermanos. ¿Y este cuando fui rey mago? Oye, espérate. ¿Y si lo hacemos bola de cristal, hermanos? Pues ya es bola de... ¡Ah, sí es cierto, hermanos! Podemos hacer una bola de cristal. Soy Mojojojo, el de las chicas superpoderojas. ¿Y este por qué? Pónmelo bien, gada, man. Ay, ay, mijo, se aprieta, mi amor. Claro. Oye, hermanos. Pero yo no sé leer futuros. ¿Tú sabes leer futuros? Yo sé, hermanos. Soy desencantada, hermanos. Yo todo pedo, todo pedo. Bueno. Y el guardia, el fin de semana, todo pedo. No lo viste tú. Dame puche, dame puche. Ah, sí, espérame tantito. Ah, no, a mí no. No, a ese puche no. Ah, perdóname. Ya está arreglada. Ya le pusieron llantito de allá cuando ya se va a acabar esta... ¡Ey, ey, ey! La gente siempre te da dinero por lo que quiere escuchar cosas buenas. Sí, sí, es cierto. Mira, ahí viene un transeúnte. Vamos a ver si se aparece inmenso. Sí, 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 sí. Mira. Hola, hermanos. ¿Cómo estás? Hola. Oye. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Todavía le sale arena a los calzones. Este micrófono te queda grande, papá. Me queda grande. Gracias. Con razón, no me cabía en la pala. Te quiero presentar a alguien. ¿A quién? A la que tiene poderes. ¿Tiene poderes? Madame Desencantada. Madame Desencantada. ¿Y usted qué hace, Madame Desencantada? Oye, hermanos, ¿me dejas decirte algo, hermanos? Claro. Dice que tienes problemas. Yo adivino el futuro, hermanos. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Agarrando las bolas. Sí. Aquí está. Se gana mucho dinero así, ¿verdad? Desencantadas. Ay, no, qué pelado. ¿Y usted me puede leer el futuro? Sí, pero por supuesto. Primero tienes que soplarle las bolas. Rapidito, hermanos. Pero no tiene. Sí, sí, rapidito. No tiene, no tiene. Sábrale. Ahora sí. Yo en este momento le sobo las bolas. Sí le voy a decir. ¿Qué? Su futuro y su pretendo. Sí, no puede ser. A ver, dígame ya. ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? No, pues es que no estoy viendo. ¿Va que no trae lentes? Ah. Veo que en sus calzones todavía trae arena. Ah, eso sí es cierto. ¿Sí es cierto? ¿Es cierto? Cuando trae alguien arena en los calzones es porque trae una enfermedad terminal que se va a morir. Es lo que quiere decir ella. Se va a morir. La verdad es que... Se va a morir. Le queda... De hecho ya se está poniendo verde. No, no, no. Me queda poco tiempo. Ya, ya, ya. Ni modo, mi amor. Trae una fuga. Yo no me quiero morir. Hermanos, pero yo tengo la salvación. Sí. ¿Y cómo le puedo hacer? Si tú depositas 500 mil euros, yo te ayudo, hermanos, porque yo todo pedus, todo pedus. Y ya no me voy a morir. No. Ya te voy a morir. 41, 52, 35, 28. Hasta eso te voy a dar larga vida. 19, 14, 13, 35. Ay, si hay sistema. Si hay sistema. Listo, ya le hice el depósito. Ya entró, ya entró. Sí, exactamente. Me voy a quedar sin dinero, pero con mucha vida. Exactamente. De nada. Te va a quedar mucha vida para hacer mucho dinero, mi amor. Guarari, guarara. Gracias. Ahora sí. A chindólele. Ahora sí. Ya llegó el primero. Ahí vienen dos. Ahí vienen dos. Diles que se están muriendo. Ahí vienen otras dos. Hay que conseguir una vieja. Una vieja. Para que una vieja. Una gente. Una gente de viaje. Yo también quiero ir. Vámonos, porque me siento tan bien. No puede ser. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Están enfermas. ¿Qué? ¿Quién? Bueno, poquito. Me lo acaba de decir Madame Desencantada. No, pero lo de las viejas me equivoqué. Era una agencia de viajes. No estamos enfermas. Están enfermas porque se les ven las bolas. ¿Dónde las bolas? ¿Cuáles? Esa. ¿Qué no? Pase. ¿Una bola de cristal? Sí. Hermanos, les tengo las soluciones. Yo las veo muy maltratadas por la vida, hermanos. ¿Sí? Güeritas. ¿Traes ojeras? ¿Te deseas mucho, mi amor? Sí, es que tengo que trabajar de noche porque ando buscando trabajo ahorita. Ya no le hagas a eso, hermanos. ¿Y tú, mi amor? ¿Y aquí qué tengo? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Cuándo se detiene? ¿Qué tengo al tango? Sí. Eso sí. ¿Le estás haciendo? Las mercaditas, las carnitas atadas. Ya bájale, hermanos, mi amor. Se van a morir si no ayudan. ¿Qué? Se van a morir. ¿Qué pasa? Se está concentrando. Lo que pasa es que estaba viendo mi bola. ¡Ya cállate, bola! ¿Qué? ¿Qué dice? Díganos. Que no te para la bola. La bola dice lo siguiente, mi amor. ¡Oh! Deberían ustedes de depositarme 5 mil dólares. A ver, a ver. A mí me huele como psicología inversa. A ti te huele, pero bien cacho y no es mi culpa, mi amor. Yo sé psicología. Yo también estuve en la escuela de psicología. ¿A poco? A ver, véanos los ojos. ¿Qué ven nosotros? ¿Qué nos ve? No, pues no les veo los ojos nunca. Oye, pero yo nunca te vi en clase. Yo era de intendencia. Con razón, hombre. Te me hace que estos son charlatanes. No, no, no charlamos. Les hace falta. Esto les hace falta. ¿A poco no te lo comes? Es el número de transferencia. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cárgame! 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 ¡Ahí está, cárgame! ¿Y ahora tú qué traes? ¡Anda está diciendo que lo cargue! ¡Cárgame! Dije, cárgame, no cárgame. ¡Sea mamá! ¡Qué bárbaro! ¿Van a depositar o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que depositar? 3 mil dólares a esta cuenta que les enseñé la grande. Pero por las dos. Por las dos. Ah, bueno, sí. Pero no traigo 5 mil. Sí, Lalo, mucho traigo 200 pesos que me dio el marido para la comida. ¡Ay, hermanos! ¡Qué jodidos! Y los podemos transferir. ¡Órale! ¡Tranférenlo ya, mi amor! ¡Ay, mero! O te enseño la cuenta. ¡Enséñame la cuenta! ¿A poco no te la comes la cuenta, mi amor? ¡Ahí está! ¿Ya llegó? ¡Ya! ¡Ya, bolosas! ¡Gracias! ¡Se van a aliviar! ¡Gracias! ¡Los voy a salvar la vida! ¡Ahora sí, abuelos de viaje! ¡Gracias la vida! ¡Un panucho chucateco! Por poquito nos cachan. ¿Cuántos crees que nos falten? ¿Uno o el último? ¡Uno más! Sí, no habrá más que volver a trabajar contigo, pero sola. No quiero ni las niñas, ni ser nadie. ¡Vienen quemados por el sol, Lu! ¡Oh! Espíame. ¿Con qué nada tú ya pasaste? ¡Vámonos! ¿Cómo están? Hola. Como en la playa, mi amor. Si no, no. Ahí está, mira. ¡Ah! ¡Mira nomás! ¡Eh! 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 ¡Oigan, pero ahí traigo el chongo! ¡Traigo chongo playero! ¿Qué pasó? Bailó con el que vende mangos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué o qué? ¿Qué están haciendo aquí? Está muy enferma. ¿Estoy enferma? Levantó una enfermedad en la playa. No, me lo dijo Madame Desencantada. Exactamente. Y usted era la mujer de barro porque la volvieron a formar. ¡Ah! Así me dijo ella. Oye, pues sí me cayó mal la comidita. ¡Ah! Andas mala por eso. Ven. Ven aquí, mi amor. Yo te puedo ayudar. ¿Te ves intoxicada, hermana? No, no soy tóxica. ¿Cómo crees? Intoxicada de la panza. Ah, sí. La verdad traigo diarrea. Ay, no, no se ría porque si no, ¿sabías que de eso te puedes morir? ¡No! Y de tanta diarrea se te voltea el calcetín. ¡No! Sí. Y por eso, si quieres que te ayude, depósitame 5.000 euros, hermano. Pero... Aquí está la cuenta. Bueno, te la transfiero, te la transfiero. ¡Ay, qué horror! Si no... ¡Qué fea cuenta, oiga! Sí, es una cuenta grande. Oye, si no... ¿Qué? ¡Vas a tener que bailar así! ¡No, por favor! Bueno. Con cagón, mi mano, mi amor. Si no, no sirve. Si no, no sirve. A ver, llega bien a ver si está la cuenta. Enséñasela a la maestra. Pero hizo feliz alanchero, ¿eh? Eso es lo bueno. A ver. ¿Sí es eso? Ahí está. A ver, ¿dónde? Ahí está. ¿Eso? Si tampoco no te lo comes. Oye, está pachona la cuenta, está pachona. Ya se juntó. Muchas gracias. En este momento te devuelvo la vida. Ya me siento mejor. Adiós. Dios la bendiga. ¡Gire! ¡Eh, eh, momento! Todavía no se acaba. No, no, no. Dame una lana, si no le digo ahorita a tu marido que estuviste bailando con el lanchero en la playa. ¿Por qué estás bailando con los tunantes ahí de Cancún, hombre? ¡Qué fue! ¿Qué trae? ¿Qué les pasa? Báila, mi amor, baila. ¿Qué trae la lanchilla? ¡Ah, viejillo, marcado! ¿Cómo le voy a hacer lanchero? ¿Cómo le traiga? ¡Eh, eh, qué cosa, eh! ¡Oiga! Estamos muy tristes. ¿Por qué? ¿Te vas a morir o qué cosa? No, se va a morir usted. ¿Te vas a ir tú? ¡Yo me voy a morir! ¡Lo estoy viendo en las bolus! ¡Esas becas no son normales! ¡Ay, hermano! ¡Se me subió el muerto! ¡Se me subió el muerto! Todavía está vivo. ¡Te caigo gorda, verdad, mi amor! ¡Súbele, mi amor! ¡Eso, ya nos oímos! Ahorita te deposito 500 pp. ¡Ya se está muriendo! ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted de qué o qué? Pues no sé qué hace con el turbante, con esta bola, con este... Madame Desencantada. Soy Madame Desencantada y puedo ver el futuro a través de las bolas. El presente y el pasado, pero el pasado lo borramos. Oye, entonces a Ruso nada más tendría medio futuro. ¡Sí, mamá! ¡Épale! Ni le mueva a esas bolas porque andan sufrimiento el Ruso. ¡No me diga eso! ¡Uy, imagínate! Enrique, a ver, dígame qué va a pasar conmigo en el futuro. ¿Qué le va a llegar? ¡Oh, por fin, entonces! Cuatro de septiembre. Desempleo, se ve algo de desempleo. Sí, exactamente. Y se ve más fregado, oiga, en el futuro. ¿A partir de cuándo, oiga? A partir de... Desde hoy. Un momentito. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay, ya se lo llevó la chica! Pero Madame Desencantada la va a curar, lo va a curar. Te puedo ayudar. Así que, sí, ¿cómo va a curar usted? ¿Me va a pasar un huevo por el cuerpo? No, qué esperanzas. A lo mejor él, yo no puedo, mi amor. No, porque ella hace todo mental. Yo soy el que paso los trabajos. Ah, ok, entonces usted me va a bachar. Yo le voy a pasar la gallina y la cuenta. Depos, mi amor, acuérdate del guión. Deposite mil euros, ahí está la cuenta. ¡Oh, caray! Está pechona, poco, no te la comes. Yo quiero esa larga vida. Yo quiero esa larga vida. Yo también, mi amor. Sí, tú también. Sí, sí. Sí, yo también, pero yo también redivino el futuro. ¿Cuándo tiene poca? ¿No? ¿Y cuál es nuestro futuro, hermanos? ¿Cuál es su poder? Que se nos va a cargar la fregada porque no es el judicial. ¡Órale! 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 ¡Órale, llamadores! ¡Sáquese de aquí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Listo! ¡Puedo comenzar! ¡Ah, eso sí es cierto! ¡Puedo comenzar con la remetería! ¡Acábatelo! 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 ¡A αυτό será! ¡Y vamos a comenzar con la remetería! A la límite de la diversión Porque la locura tengo de corazón Venga, sale, sale Yo vamos a comenzar Con esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Y nadie puede faltar Ay, chiquito Acábatelo Acábatelo Y tu punto de reunión es Acábatelo Y seguimos bailando Eh, eh, eso, eso, eso Estás bailando con los tunantes de Cancún Ay, era el vendedor de los cocos, señor El de los cocos Más de sus ventajitos Ya llegó Lizy Niñarín Póngale todo lo que le quieran decir Nos trajeron arena Hemos trabajado constantemente por las familias de nuestro país Recordemos grandes historias de personas que han sido beneficiadas gracias al programa Ayuda y Fundación Multimedios No te pierdas nuestro 40 aniversario Sábado 5 de septiembre 4 de la tarde Canal 6 Fundación Multimedios Presenta Piernas cansadas Venas inflamadas Mala circulación La inactividad y los dolores en tu cuerpo afectan tu salud No sufras más Revitaliza tu vida con PowerLex El más moderno sistema de vibración y acupresión que relaja y fortalece tus piernas Mejora la circulación Tonifica tus músculos Alivia los dolores Reduce el estrés Mejora tu salud Y recupera tu energía El secreto de PowerLex está en sus exclusivos nudillos de acupresión Alineados a la planta del pie Donde llegan las terminaciones nerviosas de todo tu cuerpo Que combinado con su patentado sistema de vibraciones oscilatorias Que ayudan a aliviar dolores Mejorar la circulación Y fortalecer tus músculos Relaja Tonifica y revitaliza todo tu cuerpo con PowerLex PowerLex Me ayuda a relajar mis piernas y aliviar mis dolores Me siento con más fuerza Con más energía Y más joven PowerLex Viene con un práctico control que te permite ir de un masaje suave Uno profundo y relajante sin tener que moverte del lugar Ideal para hombres y mujeres de cualquier edad Liviano Cómodo Fácil de usar y fácil de guardar Durante el embarazo Tus pies se inflaman y están adoloridos PowerLex calma esta sensación Y mejora la circulación en mis piernas No gastes dinero en costosas terapias ni aburridos gimnasios Alivia los dolores Mejora tu circulación Fortalece tus piernas Devuélvele la juventud y vitalidad a tu cuerpo con PowerLex Llama ya y ordena tu PowerLex a un precio súper especial Con tu orden recibirás el control remoto y la guía completa de ejercicios para mejores resultados Y solamente a las primeras 60 personas en ordenar recibirán completamente gratis una pomada de árnica contra dolores La loción de eucalipto pies frescos que relaja y el gel para prevenir las varices El kit más completo para piernas saludables es completamente gratis Aprovecha esta oportunidad No sufras más con los dolores Relaja y fortalece todo tu cuerpo con PowerLex Llama ya El programa de mayor polémica El chiringuito de jugones José Pedrerol Junto a Cristóbal Soria Tomás Roncero Te esperan para analizar los temas relevantes del fútbol español Domingo 12 de la noche Y lunes a jueves 12.30 de la noche El chiringuito de jugones es presentado por Santander Por Canal 6 El chiringuito de jugones es presentado por Santander Gracias por ver el video. 800-264-53 o escríbenos al WhatsApp 5513-84-1010. Aceptamos tarjetas de crédito y meses sin intereses con tarjetas participantes. Soy Cristian Mechaco Jiménez y la Liga de Expansión es local en medio tiempo. Entrevistas, resultados y el resumen más completo está en MD de la mano de Jesús Barrón. De lunes a viernes 10 de la noche por Canal 6. Madre Editorial presenta Ave Negra, la narración de Elena Sada, sobreviviente del reino de Marcial Maciel. Un proceso que se le puede llamar lavado de cerebro por tratarse de una obediencia en la que has renunciado a tu propia juicio. El fundador de la congregación más polémica de la religión católica. Describo a Marcial Maciel como un prevertido, extremadamente carismático. Una historia que dejó huella. Mientras nosotros sigamos tratando a los sacerdotes así como superiores, va a seguir habiendo abusos de poder. El testimonio de viva voz que desenmascara el lado más oscuro del fanatismo religioso. Ya a la venta. Ya a la venta. En el espejo, abajo, de lado izquierdo, al fondo. ¡Ay! Ahora sí, ya estamos en Entre Cortes. Es que no nos ha escuchado, Marguerita. Sí, es que nos cortaron para todos los amigos de México, Guadalajara. Ya estamos aquí. El día que vengan a Monterrey deben de venir a comer hamburguesitas, mi amor. Unas hamburguesitas muy famosas de mi compadre Mike. Están bien buenas. Ya te voy a pedir para que de aquí te lleves para Regi, para Saylee, para toda la familia. Porque son hamburguesitas. Yo también quiero. ¿Tú también? No, tú no. También a ti te voy a traer. Uno, tú ya tienes mucho. Bueno, oye, Coy, entonces... ¿Cómo te fue en las vacaciones? Cuéntame todo lo que hiciste. Apenas te iba a decir que cómo la quería. A la hamburguesa. A ver, ¿cómo la quieres? ¿Cómo te gusta? La quiero con mucho queso, con aguacate. Y que te chorree el queso. No, no trae aguacate porque hoy ya está muy caro. Chihuahua. ¿Trae jamón? ¿Trae quesito? Jamoncito. Jamón. ¿Carnita? ¿Al qué llevarle al señor Mayito? Al señor Besares. ¿Cuánta gente va a su casa un domingo, señor? Tony's Tacos, no te mueras, chico. Ahora son hamburguesas, Mike. Hamburguesitas, mi amor, señor. Mi amor, hamburguesitas, mi amor. Para que sigan su Instagram. Sí, agua. Hombre. Y la suegra, y las hermanas. Señores, que usted toda la familia. A hamburguesitas, mi amor, le puede llevar para... ¿Cuántas personas hay en un domingo? ¿30, 40? ¡Válgama! Bueno, 80 personas le voy a comer. Esperamos las hamburguesitas, mi amor. Sí, andale. ¿Para mañana o para cuándo? Mañana, Mike. ¿Cuándo las traes, Mike? Para no comer. O un viernes para no pecar tanto. Mañana. O jueves, viernes o mañana. Mañana. Oye, ya llegó este Dani y su pandilla. Ay, chico. ¿Qué nos trae? Ven, Dani. Ven, Daniel. ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué conoces a Dani? Hombre genial, fantástico, muchacho. ¿Tiene canal de YouTube? Sí. Y va a ser de juego viejas contra hombres. Viejas contra hombres. ¿Quién va a jugar el día de hoy? Dile a Nitén, explícales. ¿Eh? Las mujeres contra los niños. Viejas. No, las niñas contra los niños. Es que nosotros somos viejas. Tú dinos como quieras. Todavía no están viejas, mira, está bien jovencita. Viejas como contrapelados. Contrapelados, contra machos. Ok, muy bien. Oye. ¿Qué nos traes? Pues ese concurso van a tener que adivinar con el gusto. Tú que ahorita que vienes de probar toda la comida de Cancún. Deliciosa. Ay, qué rico. Pues vamos a ver que si le atinan a lo que le trajimos. Delicioso. Mi mamá me mandó lonche en la lonchera y cosas diferentes. Oye, pero todo es comestible. Todo es comestible. Caibita, pulpo, camarón. Algo así, ostiones. Eso me huele la boca. No sé si traigas algo live para mí. Estás a dieta. Yo a dieta ya. Para seguir guardando el figurín, mi amor. No, traje muchas cosas. Espero que les guste algo de lo que les mandó mi mamá porque preparó cosas bien deliciosas. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, mi amor? No les puedo decir porque si no van a saber. Chicharrón. Papitas. Algo así, te parecen, está de la misma consistencia. Ándale. Espagueti. Espagueti. Puro guisadito o qué? Puro algo así guisadito. Mole. Cortadillo. Mole no vino. No vino. Cortadillo. Cortadillo. Muchas cosas. También traje algunas cosas bien pegostiosas. ¡Ah! A ver, chiscló. Bueno, vamos a ver mensajes. A ver qué nos ponen. ¿Qué nos ponen? ¡Ah! Con razón está dieta, mira. ¿Qué es el Liz y el de la rodilla de show? ¿Por qué? No entiendo. O sea, ¿cómo? No entiendo. Grocero, Gerardo, ¿qué te pasa? Es niñarín. ¡Uy, lucero! ¡Ay, no, qué pena! ¡Ay, grosero! ¡Ay, no, qué pena! La verdad, la verdad. ¿Qué? La verdad, sí voy, sí va un pedacito, un, ¿cómo se dice? Un poco pasadito de peso, un poquito. ¿Y no te da vergüenza? Muchote. No. ¿Te vale? La verdad, porque ahí ya nadie me conoce. Espérese, espérese, ahí viene el señor. De ver a tu mujer. Voy a hacer una mención. ¡Corre, señor! No se caiga. No se caiga. Tiene vergüenza de ver a tu mujer así, súper figura y tú ahí y todo. No, la verdad no, porque yo sé que el próximo año ya voy a ir así. Y ahora ella va a ir así como yo. Oye, ¿y Jessy qué estará pensando en esas fotos? Ven, Jessy. Ven, mi amor. Ven. Ahí viene. ¿Qué estás pensando cuando le picas al celular tomar fotografía? ¿O en quién piensas? En mis seguidores. ¡Ay, qué verdad! A ver si les va a gustar la foto. En ellos, porque en quién voy a pensar. En mis seguidores, obviamente, para ver si les gusta la foto. En tus seguidores. En tus seguidores. A mis seguidores. Pues, ¿qué piensas de tus seguidores, cochina? A mis followers, ¿eh? ¿Qué piensas de tus seguidores? Así que en la foto. Es que sí, sí, porque las guardan y luego me las vuelven a reenviar editadas. Bien padre. ¡Ay! ¿Por qué? Con el ingeniero Enrique Mayagoytia y Adrián Marcelo I. Esta semana nos acompañan Elías Cervantes, integrante del Grupo Magneto. Y la cantante y conductora, Toñita. Todos los jueves. Canal 6. Canal 6. Oiga, paréntesis, paréntesis. Quiero mandar un saludo a un señor precioso, ya de Linares. No, de Linares, no. De Cadereyta. Que cumple, tiene 100 años. Y se queja de nosotros, señor. Tiene 100 años. 100 años. Don José, de ahí, de la enramada. De su edad, señor. Es compañero del kinder. Le falta poco para llegar. Don José, Dios me lo bendiga, que lo siga conservando así como está de precioso y de buena onda, Don José. Tenía un negocio de comida, ¿no, Don José? De Cadereyta preciosa. No tenía negocio de comida, Don José. Taquitos o algo. No, es el pan. No. Ay, yo lo conozco, Don José. Ya estás goleando otra vez. Sí, guau. Voy por allá, Don José, a los taquitos. Vámonos inmediatamente, señores. Vámonos inmediatamente, señores, a la diversión y lo vamos a pasar más que excelente. Y aquí están las pelotas. ¿Ah, sí? Chiqui. Daniel y tú. Ahí, Daniel y su pandilla. Sí, señor. Daniel. Vamos. Sí, señor. Esta es mi pelota, muy original. Nadie tiene como esta. Esta es especial, súper colorida y sensacional. Ella va a la bota para que puedas jugar. Se va pa' la izquierda, lo haga a la derecha. Bota a todos lados, brinca, brinca, donde quiera. Alte las manos con mucha emoción. Y si tú la tienes, no pares la diversión. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rebota la pelota, ta! ¡Oh, pa! ¡Rebota la pelota, ta! ¡Oh, pa! ¡Rebota la pelota, ta! ¡Oh, pa! ¡Rebótala sin parar! ¡Oh, pa! ¡Rebota la pelota, ta, oh, pa! ¡Rebota la pelota, ta, oh, pa! ¡Rebota la pelota, ta, oh, pa! ¡Rebótala sin parar! Esta es mi pelota, muy original. Nadie tiene como esta. Esta es especial, súper colorida y sensacional. Ella va a la bota para que puedas jugar. Se va pa' la izquierda, lo haga a la derecha. Bota a todos lados, brinca, brinca, donde quiera. Alte las manos con mucha emoción. Y si tú la tienes, no pares la diversión. ¡Oh, pa! ¡Rebota la pelota, ta, oh, pa! ¡Rebota la pelota, ta, oh, pa! ¡Rebótala sin parar! Esta es mi pelota, muy original. Nadie tiene como esta. Esta es especial, súper colorida y sensacional. Ella va a la bota para que puedas jugar. Se va pa' la izquierda, lo haga a la derecha. Bota a todos lados, brinca, brinca, donde quiera. Alte las manos con mucha emoción. Y si tú la tienes, no pares la diversión. ¡Órale! Ya se me reventó una pelota. Hoy nos trae un gran reto, mi queridísimo Dani. ¿Cómo estás, señor? Antes de esto, para que te lo vayas preparando, papacito de mi corazón, vámonos inmediatamente con Maguicha, que nos trae un tip más. ¡Qué excelente! ¡Venga, Maguicha, preciosa! ¡Venga! Oiga, ¿a poco no he escuchado? Allá en Estados Unidos se popularizó la expresión 1540, o 15 en cuarentena, refiriéndose a las 15 libras que la mayoría de los americanos ganaron en peso con este confinamiento. En México y Europa, el 76% de individuos subieron de 2 a 7 kilos desde que empezó la pandemia. Los cambios en los hábitos alimenticios, la falta de movilidad y sobre todo el estrés son estas causas. Y ojo, porque la obesidad acaba con tu estética, con tu salud y sobre todo te pone en riesgo en caso de contagio. La revolución mundial en términos de dieta es keto. La famosa dieta keto, usada por 4 de cada 10 celebridades. Es científicamente comprobado que la dieta keto te promueve una pérdida de peso segura, sin sacrificios y sin efectos colaterales. La gran novedad es el lanzamiento de la dieta KetoCup 19, desarrollada específicamente para revertir esos kilitos de más. Por lanzamiento en México, KetoCup 19 llega con una súper promoción. Pongan tensión, dos por uno, sí, dos por uno. Compras un mes de tratamiento y recibes dos. Además, pagando con tarjeta bancaria, gratis Reduction. Un anillo magnético basado en la digitopresión. Solo lo colocas en el dedo gordo del pie antes de ir a dormir y listo. Acelera tu metabolismo para perder peso mientras duermes. KetoCup 19 y Reduction, la combinación perfecta. Perfecta. Llama al 823-0-1000, 823-0-1000 o visite KetoCup.com. Esto pasará y cuando regresemos a la nueva normalidad, tenemos que estar más guapas y con el cuerpo más esbelto. Es muy sencillo, simplemente cambia cuatro de tus alimentos semanales por una dosis de la de dieta Keto. Tú ahorras dinero en alimentos y pierdes hasta cinco kilos al mes. Así de fácil. Llama al 823-0-1000 o visita KetoCup.com. Recuerda, dos por uno, KetoCup 19, más Reduction. La combinación perfecta. Ok, ya estamos listos. Gracias en este momento para los 800-230-000. 800-230-000 de aprobación en Instagram. Gran promoción. Y ahora sí, Dani, mi querido Dani, ya tenemos a la primera pareja. ¿De qué se trata el día de hoy? Ponga mucha atención, señor. Tenemos por ahí lo que me mandó mi mamá de desayuno y de comida y de cena. Ok. Ellos tienen que adivinar qué es lo que hay ahí, probándolo, ok. Probándolo. Primero vamos a hacer un disparo aquí con la moneda, un volado. Acércate uno. Vamos a hacer un volado, señor, para ver quién empieza de los dos. Métete, métete, métete. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Métete, mi amor. Agud se está chupando ahorita, métete, negro. En lo que dejan la cerveza, tú ya estás aquí adentro. Sale, vámonos. Muy bien, vamos a hacer un volado, señor, para ver quién inicia. Águila. Águila, ok. Vamos a darle. Que no soy bueno para la moneda. Si quieres te ayude. Ahí está el señor, señor. Ahí está, míralo. Tú no eres bueno para los volados, ¿verdad? Señor. Ahí te va. Águila. Águila. Empiezas. Empiezas tú, Jessiquita. Pero, señor, Ivette me va a ayudar a... Quédate aquí, papá. Ven, ven. Ivette me va a ayudar a taparle la naricita. Ahí amárrate, chiquito. No te muevas. No te muevas. Ahí, gánchale la grúa. Digo, la... ¡Gadama! Ok. ¡Congelado! Señor, no se venga para atrás. No se venga para acá, para atrás. No, no, revés. Porque acá está el bote. Ah, qué bueno. Muy bueno para que pueda hacer... Ok, ya estamos. Vamos a llegar a vomitar. Puede ser, si te das. Señor, mire, ¿con qué no sea mostaza? No, no es mostaza. No te preocupes, mi mamá no me da mostaza. Mira, pues, ¿sí le queda? Mostaza, mostaza. Jessica, no desayunas ni comienes y se da mostaza. Ok. ¿Estás lista? Es de biches. Nada que no hayas probado. Ahora ve, ahora ve. Tú ya tenés todos los que... Le va a poner, nos está ayudando, muchachos. Ok, ok. A ver. ¡Chindólele, mi amor! ¡Oh! Mejor tápasela tú y me dándale. Agárralo. Ya, sí, así. Ahí va. Te va a ayudar ella. Sí duele. ¿Estás lista? Aquí está lo primero que va a degustar el día de hoy, señor. Ok, vámonos, la primera. Sale, vámonos. Ahí está. ¿Qué crees que sea? No, traigo dos, traigo dos. Es un tope. Es un tope, señor. Un pescadito empanizado. Aquí está. No, tacos. Ahí está. Tu mamá te manda a comer animales y vos. Me tocó lo más sencillo. ¡Dócalo! ¡Te lo cambio! Bien delicioso. Uno, acércate uno. Está un poco... ¿Lo quieres tocar? Acércate para que vean. Les voy a... ¿Estás lista? Les voy a enseñar el platito para que puedan ver qué es. Espero que no te dé asco porque está un poquito pasadita. Ahora, está un poco pasada, ¿eh? Ahora sí, pruébalo. Espero que te guste. No le gusta. Pruébalo, pruébalo. Estás acostumbrado. Oye, pero está vivo. ¿Por qué hacen eso? Está en mordida. Dale mordida. Ya, muérdela. Ábrela, ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Está jugosa, está jugosa. A ver, ¿qué es? Es carne, hombre. Dale una mordida. ¿Qué es? Tienes que adivinar qué. Ándale, piqui. Oye, espérate. ¿Por qué se hagan la lengua? Muérdele. ¿Pues para chupar? No, espérate. No, no, no. No se trata de chupar. Muérdele. No le quiero morder. Dale mordidita. Que le muerda. O sea, prefieres chupar la mordida. Éntrale, éntrale. ¡Ay, duele! ¿Qué? ¡Ha mordido! ¿Qué es? ¡Hígado! ¡Hígado! Le tocó la más sencilla. ¡Eh, eh, 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 eh! Sale. Le gusta el hígado. Se prepara estúpido para ver. Pero antes, ¿cuál es tu punto de reunión? ¡Acábatelo! ¡Ya vienen los hombres! Ya se están moviendo las cámaras. Y ahorita vamos a ver. ¡Bendí! ¡Ay, a nombre! Ya chocó. Ya chocó una y antes. ¿Qué no sabes que tienen ruedas tus cámaras? Manda sus mensajitos al hashtag Acábatelo en el safe. Tienen bien bronceado. Listo. Y haríten sus pompitas. Vamos a ver qué nos dicen para ellos. ¡Y ahí vengo bien! Manden sus fotos de qué andaban haciendo en estas vacaciones. Eso, 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 eso. Le dije que estaba rico. Hemos trabajado constantemente por las familias de nuestro país. Recordemos grandes historias de personas que han sido beneficiadas gracias al programa Ayuda y Fundación Multimedios. No te pierdas nuestro 40 aniversario. Sábado 5 de septiembre, 4 de la tarde. Canal 6. Fundación Multimedios presenta. Las noticias que ocurren en cualquier lugar y en todo momento. Estamos contigo para transmitir tus inquietudes y ser la voz de tu localidad. Le mencionaron algo del ingreso escalonado. De unos baches que parecen pozos. Te brindamos el apoyo para que juntos encontremos las soluciones. Telediario con Fernando Núñez, Verónica Sánchez y Victoria Torres. Lunes a viernes, 6 de la mañana, por Canal 6. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa. Gobierno de México. Seguimos, Guadalajara, México. Ya probamos el pedacito de carne muy bueno. El hígado. Oye, estaba bueno, está rico. Pruébalo. Yo no sé por qué son la gente tan asquerosa si toda la comida es maravillosa. Sí, pero es que no saben. Sabemos qué es. Es puro hierro. Es puro hierro. Lo que sea. ¿Fierro? Lo que sea la... No, hierro. Si es algo que nos agarre la lengua y nos haga así. Ah, pues te peleas con ella ya. No, y si es pulpo. Ay, qué rico. Y te muerde. Los pulpos no muerden. Está bien bueno. ¿Qué lo hizo? Lo hizo. Le gustó, señor. Lo hizo mi papá. ¿Qué nos manda? Ah, para mí. Lo mandé a comprar. Iba a hacer riñón de algo, señor, pero no alcanzó. Íbamos a traer riñón. Oye, qué bueno está eso, ¿eh? A ver si les gusta lo demás. Le tuve que robar unas a este... Oiga, señor, lo... No traes tinga. Pues va, si tingas. Eso todavía no metemos en el comercio. Tinga de pollo, qué rico. Apenas estamos poniendo el puesto afuera de mi casa. Mira, ya nos están mandando la foto. Ahí está Jessy con la lengua de fuera. Oye, es muy buena con la lengua. Jessy, qué manera de mover la lengua. La lengua, la urea, señora. Es que tenía que probarse. Lo juro que nada más hice eso y supe que era hígado. ¿En serio? Claro, el sabor del hígado es... Pero mi vida. Por eso no la deja Lupín, señor. Ahorita sigo yo. Jamás no me tapen la nariz. ¿Por qué? Soy bien asqueroso. Sí. ¿Tú eres asqueroso, mi amor? Rasúrate. Huele feo. Déjame ver si ole. Huele. ¿Qué está haciendo? Ah, ¿qué es? ¿Ese es el de Snoopy? Puedes estar con la nariz destapada. No vas a saber. ¿Sí vas a ver o no? No, no lo enseñes, señor. No lo enseñen. Está más feo todavía. ¡Mira! ¡El amor de Nazaret, mi amor! No, es en la boda de una amiga. ¿De Nazaret? Es En Serio, con el ingeniero Enrique Mayagoytea y Adrián Marcelo I. Esta semana nos acompañan Elías Cervantes, integrante del Grupo Magneto, y la cantante y conductora Toñita. Todos los jueves. Canal 6. ¡Ah, eso sí, sí! ¡Ah, no! Ok, lo voy a destapar, no puedes ver absolutamente nada. No puedes ver. Te va a encantar el Snoopy. Ya está vomitando todavía. ¡Es pizza! Está bien viscoso, señor. Parece como de caracol. Parece vómito. Es Snoopy, viscoso, pero sabroso. Acércate uno para ver qué es. Ahí está. Le va a encantar, señor. Déjame probarlo. ¡El vómito! ¡Ay, señor! ¡Uh, señor! Guácala, ¿a poco le gusta la baba de caracol? Sí. Se los voy a decir ahorita, se los voy a decir al Floor Manager para que te lo diga. ¿Qué? Ahí te va. ¿Qué es? Sí. ¡Uh! Sí. Ya está. Está a punto, Snoopy. ¿Ya quieres probarlo? Señor, espérate, 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 espérate. El huevo no. No se ve rico, pero se me hace casi esta. No le gusta el huevo, señor. Parece una muela. Aguanta, aguanta. Está casi llorando. Ok. Bueno, huélelo, huélelo. ¿Sabes qué? Te voy a dar nada más la cosita. La puntita, Mayito. Huélelo porque si lo pruebas te va a saber feo. Por eso, la puntita del tenedor. Te voy a dar la puntita nada más, ok. Pruébalo, te va a encantar. Ahí va para que no te manches. Sí se ve feo, la verdad, se ve feo. ¡Uh! ¿Por qué te agachas? ¿Me asusta? Abre la boca, grande. Está bien viscoso. ¿Y por qué está bombozo? Abre la boca. Abre la boca, grande, no quiero batallar. Abre la boca. Espérate, se está cayendo, hombre. Dale, dale. Hasta adentro, dijo mi mamá. Ven. Saca la lengua, saca la lengua. Por lo pronto las mujeres llevan un punto. Es no pide. No huele a nada. No es lo que, no huele a nada, hombre. Ay, Agundis, no viste nada. ¿Qué pasó? Le dije que no llevaran a mi tío a la fiesta. A ver, pero adivina, huélelo. No, 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 no. ¿Por qué se va a probar? Dale una probadita. Déjale, quito la vuelta. Pruébalo nada más. Aquí está el bote si vomitas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hombre. No sabe. ¿Ya? Sí, sé. Pero que vuelva tan solo una vez. Pero que vuelva. Ya no, vamos entonces y no sabe. Creo que las mujeres llevan el punto, amigo mío. Sí, señor. El punto. El punto. ¿Qué? ¿Ya? Es una suculenta crema de champiñones con dos aceitunas. Bien sencillo. Mira. Mira. Es crema de champiñones. Es una crema de champiñones, hombre. ¿No te gustan los champiñones? No te gustan. Ni siquiera lo puede ver, señor. Bueno, vamos a hacer. Ok, Marina. Siguiente volado. Aquí está. Dale, Marina. Esos diez pesos que onda. Marina y Ninjarín. Órale. Dale, vámonos. Déjenme limpio a este señor. ¿Me pasas una toallita, Taquito? Sí. Ahí está. Vamos a hacer el volado. Está listo. ¿Me ayuda, señor Mario Benzales? Usted es muy bueno para eso. ¿Qué piden ustedes? ¿Qué piden, Marina? Sol. A ver, a ver, a ver. Está medio nervioso. Sol. Muy bien. ¡Empieza el árabe! ¡Oh, el árabe come hasta piedras, hombre! Y ahorita, ahorita en cuarentena. Se va a comer lo que se hace. Ese muchacho no tiene asco de nada. ¿Por qué te sordeaste? ¡Que no van a ocupar esto! Señor, ahí viene mi bellísima amiga Yedecán. Ahí está atrás. Ahí viene. ¡Ay, qué herida! ¿Dónde la tienes, Toallito? ¿Ahorita la acompaño? ¿Ahorita me tantito? Yo voy ahorita. Ya están saliendo. Desde la Winstar hasta el estudio. Ok, ponte los lentes. Muy bien. La Winstar chocolate. ¿Dónde están los lentes? Aquí están. Muy bien. ¿Estás listo? Tienes que adivinar todo lo que trae porque a veces mi mamá en la mañana no alcanza a ver todo lo que prepara. Ah, ya sé qué es. Ese sí huele bien. Mi mamá a veces me quiere dar muchas cosas que no puedo ni revisar. ¡Fuera, enséñalo a la cámara! ¿Quién no se bañó? Les voy a enseñar lo que es. Es una yuna muy bronca. ¿A esta? ¿A dónde se las enseño? ¿Aquí o acá? ¿Quién no se bañó huele a... ¿Aquí qué es? ¿Atún? ¡No! ¿Estás acostumbrado a ese olor? ¡Sardina! ¡Efecto, correcto! ¡Sardina! Oiga, es que ese hombre come de todo. Claro que sí. Ahora vamos con Marina. Esto lo incluye en mi dieta keto. Déjame empezar. ¿A poco sí? ¿Te lo puedo regalar si quieres? Sí, regálamelo. Ahorita te lo dejo ahí. Ahorita te pongo una historia. ¿Te lo puedes comer? Pero antes, señores de Marina, sí, tu punto de reunión es... ¡Acábatelo! ¡Sí, mandanos tus mensajitos al hashtag Acábatelo en el 6! ¡Salud de Catana, vas tú! ¡Fuelo la mamá! Que el que está rojo por su madera es romano, madera le pierde hogar. ¡Fuelo la mamá! Hemos trabajado constantemente por las familias de nuestro país. Recordemos grandes historias de personas que han sido beneficiadas gracias al programa Ayuda y Fundación Multimedios. No te pierdas nuestro 40 aniversario. Sábado 5 de septiembre, 4 de la tarde. Canal 6. Fundación Multimedios presenta. Un consejo de mujer para todos los hombres mayores de 18 años. Para hacer tu placer más intenso y prolongado, usa siempre el apoyo de una pastilla. Disfrutemos todo a la plenitud del momento. Llegó Adulta, que solo se vende en México, en el teléfono 800-23-00000 o en adulta.mx. Y si llamas ahora, puedes aprovechar una imperdible promoción del 2x1 o al pagar con tarjeta bancaria, recibes un regalo muy especial. Adulta son las pastillas novedosas. La pastilla negra que no causa dolor de cabeza, hipertensión y no te pones rojo para no delatar las buenas intenciones. Los resultados de Adulta son para siempre y no solo por algunas horas. Basta una pastilla negra cada dos días y tu relación de pareja será mucho más intensa y repleta de placer. Una vida sexual sana es fundamental para nuestra autoestima y felicidad. Adulta en promoción del lanzamiento 2x1. Más regalo especial 800-23-00000 o en adulta.mx. Mi saliño, te funcionó el tip que te di, ¿verdad? Por supuesto, ¿no lo ves? Doctor, te recomiendo un shampoo totalmente diferente. Este trae ingredientes herbales. Se los hubiera dicho hace años. Pues mi madre usa Crecefem, un shampoo que ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Y la neta, la neta, ¿sí crece? Si te recomendamos Crece, es porque crece ¡Impresionante! El regreso a clases es mejor conectados. Por eso queremos que lo hagas con todo lo que necesitas. Empeña o refrenda en Nacional Monte de Piedad y participa para ganar tu préstamo doble. Además, podrás ganar tablets o laptops. Visita tu sucursal más cercana y participa. Nacional Monte de Piedad. Transforma. Ante la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19, en Fundación Multimedios Multiplicamos Salud, evitando contagios en personas con dificultad para acceder a productos de higiene necesarios, poniendo sus manos jabones, sanitizantes, medicinas y cubrebocas. Hoy, sumar no es suficiente. Necesitamos acciones que multiplican. Ya estamos en Ciudad de México, Guadalajara. Oye, ¿cómo te la pasaste en tus vacaciones? Ya no nos dijiste por las hamburguesas. Mira, baile, baile en la playa, guapango. Yo vi el guapango y dije, se la están pasando bien. Pues la verdad era para la historia, nada más. Para la historia de que... El vato nunca soltó el Yeti y pues ya sabes cómo se ponía. Oye, ¿qué estaba tomando? ¿Qué era, niñarín? Unos decían que chocolatito caliente. No, no. Estaba tomando el sol, ya lo vimos que viene el sol. Era una piña colada sin alcohol. ¡Sea mamá! Pero yo nunca te vi en la playa. Ahí está Sergio. ¿Qué estaba tomando, Sergio? Ahí estaba tomando un... Daikiri. ¿Un moco? Un mojito. ¡Qué rico! Los mojitos están buenos. También había... Como Shakira. Sí, como Shakira. La caipirinha. Caipirinha, también había caipirinha. Había una variedad de bebida, pero había... Oye, ¿y les dejaste propina a los meseros o no? Sí. Sí, le daba... ¿Cuánto, mi amor? Le daba 100 pesos. ¡Ay! No, pero le decía que me regresaran 80. ¡Los pedí el cambio! Así una vez me pasó y me dijo el señor, ¡Hombre, quédeselo! A poco, sí. No me quiso dar cambio. Qué grosero, pues uno le da lo que tiene. Es que eran muchos días y dije, no, ¿con qué me voy a regresar? Sí, ah, sí. Sí, los gringos le dan un dólar. ¿20 pesos? ¿20 pesos? Yo también traía dólar, pero como que no me iban a creer que yo era de estos... ¡Son falsos! Me encantó. Pero la pasamos muy bien, la verdad. Sí, se ve que vienen felices. Se nos metieron la arena en los calzones. Es más, ahorita lavé el ropa y todavía hay arena en la lavadora. ¿Y te tocó sargazo o no? Pues sí, casi todos los días. ¿Te caíste? Casi todos los días. No, no, sargazo, sargazo. Sí, todos los días había sargazo. Pero ya se está quitando, ¿no? Sí, es en serio, con el ingeniero Enrique Mayagoytia y Adrián Marcelo I. Esta semana nos acompañan Elías Cervantes, integrante del Grupo Magneto, y la cantante y conductora Toñita. Todos los jueves, Canal 6. Ok, tenemos dos minutos treinta. ¡Ibeth, tenemos dos minutos treinta! ¡Ahí viene la sexy gatita! ¡Ahí viene la gata! ¡Como quieran! ¡Se atrae es tu gata! ¡Vas a ver! ¡Animal! ¡Lo puede tocar, niña! ¡Tenemos dos minutos rápidamente! ¡Ay, no! Ahora sí, eso está bien asqueroso. ¡Tócalo, huélelo antes de probarlo! ¡Eso no se come! ¡Que lo toque y que lo huela antes de probarlo, señor! ¿Por qué? ¡Eso se hace en el baño! ¡No, eso no se come! ¡Si la luz se come! ¡El tenedor! ¡El tenedor! ¿Cómo que se come? ¡No! ¡Cállate! ¡La luz no se come! ¡Señor! ¿Puedo tocarlo? ¡No! ¡Sí! ¿Puedes? ¡Oh, Mayito! ¡Dale mordida! ¡Que primero lo huela, señor! ¡Huélelo, huélelo! Porque... No, huélelo antes de que lo pruebe, señor. Porque es algo muy feo. No, sí está feo. ¡Ay, cálmate! Sí está feo. No, no, no. ¡No está feo, señor! ¡Ah! ¡No! ¡Es papilla de verdura! ¡No es! ¡No era lo que me dijiste! ¡No es eso! ¡No! 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 ¡Ven, chapolea! ¡Aquí está! ¡Ay, señor! ¡No! ¡Ese lo trajo la tita! ¡No! ¡Ven! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pues ya le gustó, mi amor! ¡No, acá! ¡Deje que pasen los labios! ¡Ay, que estoy tratando de...! ¿Pero qué es? ¡Ay, no, no, no! ¿Tú sabes comida del gato? ¡Efectivamente! 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 ¡Fue tita la gatita! ¡O sea, ya ha comido! ¡Dale, dale, dale! ¡Te lo puedes comer! ¡El hambre es grueso, eh! ¡Te lo puedes comer! ¡Es que sale barato, sale barato! ¡Marina, ya comiste! ¡Este es muy rico! ¡Ya lo había probado! ¡Es rico! ¡Señor, lo probó! ¡Lléveselo para su gata! ¡Huele a...! ¡Es un higadito! ¡Mira, pruébalo! ¿Quién, Marina? ¡Ándale! ¡Pruébalo! ¡Desencantada! ¡Desencantada, pruébalo! ¡No, mi amor, nos vemos! ¡Nos vemos mañana, Monterrey! ¡Gracias, Dani! ¡Muchísimas gracias por estos juegos maravillosos! ¡Y seguimos en Ciudad de México! ¿Qué dijo? ¡Ciudad de México! ¡Lígadito! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Seguimos en Ciudad de México con Dani y su pandilla, señores! ¡Sus pandilla! ¡No se pueden mover porque seguimos aquí! ¡Dios los bendiga! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos trabajado constantemente por las familias de nuestro país Recordemos grandes historias de personas que han sido beneficiadas Gracias al programa Ayuda y Fundación Multimedios No te pierdas nuestro 40 aniversario Sábado 5 de septiembre, 4 de la tarde Canal 6, Fundación Multimedios, presenta Las mascarillas disminuyen los contagios de coronavirus Por eso es importante seguir las indicaciones de las autoridades Y protegernos con productos originales y de alta calidad La KN95 es la mejor del mundo Capaz de filtrar 95% del aire Ahora la evolución es KN95 máxima La misma KN95 pero mejorada Llama al 800-2306000 o visita hospitalar.mx Son tres motivos que hacen a la KN95 en la máxima Máxima protección con 5 capas de filtración Nos protege de cualquier virus Máxima comodidad Su diseño exclusivo europeo Se acopla a cualquier rostro Máxima respiración Su válvula Newman ayuda a respirar con normalidad Llama 800-2306000 Visita hospitalar.mx Ordene su paquete con 6 KN95 máxima al 50% Además, si pagas con tarjeta bancaria Gratis 3 KN98 infantil Llama ahora mismo Nuestras compras las hacemos por CB Shopping No hay más Bueno, CB Shopping es el único centro comercial por televisión Que está abierto a las 24 horas Ahí vas a encontrar moda Ahí pueden encontrar hasta los muebles Disfrutarás de la mejor programación de CB Shopping En el canal 6.3 de Multimedios ¡Impresionante! Con presencia en más de 110 países La espera terminó Flor Mar llega a México Más de 2.000 productos que te encantarán Descubre el maravilloso mundo del color de Flor Mar Visítanos en Galería Santa Anita Inicia el día bien informado Tenemos todas las noticias de México y el mundo ¡Irriana Gómez! ¡No! Acompáñanos, infórmate y diviértete con nosotros La siguiente carta nos la mandó el sabueso Babas ¿Eh? ¿Eh? Hagamos que el mundo gire Porque en bola todo es posible La bola del 6 Lunes a viernes 10 de la mañana Por Canal 6 Calles vacías Comercios cerrados Bares sin risas Parques sin niños Estadios sin balón Sin embargo, hay muchos que por profesión Vocación Y un compromiso de entrega absoluta Salen cada día Para que los demás Estemos seguros en casa Ese es su valor Vivimos algo sin precedentes Incierto Pero lo que sí sabemos Es el gran amor Que los mexicanos tenemos Por México Que estos tiempos difíciles Pasarán Y saldremos Adelante Gracias Canal 6 Lúmero de que un joven Fue asesinado a balazos Por varios desconocidos Dos oficiales De la Comisaría de Seguridad Pública De San Pedro Pequepa Que han sido Por el tren El accidente Fue un llamado De la Comisaría de Seguridad Pública De la Comisaría de Seguridad Pública También tenemos consejos Recetas Y mucho más Para que lleves Un estilo de vida saludable En vivo y te lo pones tú Así que no lo pienses más Y actívate aquí En Mundo Fit Por Canal 6 ¡Mundo Fit! Un estilo de vida La mejor información Del fútbol nacional E internacional La tienes en Fútbol al Día Paco González Te presenta La opinión más polémica De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Canal 6 Si te perdiste Tu programa favorito O algún acontecimiento Importante De nuestra programación ¿Qué esperas? Para suscribirte A nuestro canal De YouTube En cualquier lugar Del mundo A la hora Que tú elijas Disfruta de los mejores Y más divertidos momentos Una y otra vez Teresa Vas a hacer el Taliá Challenge Ay yo también me voy ¿Qué puedo hacer? No esperes más Sé parte de nuestros Más de 2 millones De suscriptores Búscanos Como Multimedios Canal 6 La velocidad De la Indy 500 En el Indianapolis Motor Speedway Cualquiera puede ganar Vive la emoción Y adrenalina 350 kilómetros por hora En la carrera Más prestigiosa Del campeonato Este domingo A la 1 de la tarde Por Canal 6 La casa De las 500 millas Por supuesto que sí Aquí está él ¿Cómo no? ¿Quién? Por supuesto Con sus éxitos Verdaderamente Con su galanera Viene a jugar Con Daniel Y su pandilla Porque Le hablaron de él Y quiere conocerlo Verdaderamente Está interesado Interesado Para ver a la preciosa Listo para estrenar Su serie Y aquí está Con sus éxitos rotundos Y él es Miki Sí señor Ahí Millarín y Liz Se ponen a llorar Con esta canción Porque quieren seguir ahí ¡Cállate! 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 Cuando calienta el sol Aquí en la playa ¡Órale! Sí, señor ¡Ay, chiquito! Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco ¡Cállate! Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Noche Es tu palpita Tu recuerdo Mi locura Me desirio Me desirio Me desirio Me desirio Me desirio ¡Oh! Cuando calienta el sol Llegó el momento romántico Llegó el momento En donde el amor Está en todo su apogía Ahí está El que le canta al amor El que le dice Ahí Va a estar desencantada Que está bien pareja ¡A mí no va a estar hablando! Marina y ruso Me equivoqué Creí Fue feliz Creo que ya se lo endosaron Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo Siento ti Y el sabor De tu piel Tú me has hecho Porque sí Seguir las huellas De tu amor Lo Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Siento amor Siento amor Por supuesto que sí, ahí está. Dispuesto a probar lo que trae Dani y su travesura. ¿Cómo estás, mi querido? ¿Cómo estás? Qué barbaridad. ¡Ay! Esa noche, hoy voy a pedir una longaniza cortida en su rancho, incondicional. Muchas gracias, amigo. Lo dijo el árabe, es buenísimo para escribir, qué bruto, mano. Sí, el árabe se lo dijo, está buenísimo. Sí, por eso te dio risa, porque lo dijo el árabe. Si no lo hubiera dicho yo, hubieras echado una, dos horas y media. Cortida en su rancho. O sea, claro, está totalmente. Señor, ¿con quién habla? ¿Cómo estás? Con mi conciencia. Con mi conciencia, ok. Mayito, ¿cómo estás? ¿Por qué ahora, por qué copias a Luis Miguel? Soy Mickey, yo no lo estoy copiando. ¿Mickey Mouse? No, sí, amiguito. Ok, vamos con la mesa, va desencantada con Mickey. Sale, vámonos inmediatamente, ahí lo tenemos. Oye, ¿no has dicho ninguna poesía? Está de vacaciones, dice. Ninguna poesía. ¡Andale, hija de sushi! ¡Ay, ya lo dije, mi amor! Y dice... ¡No, hombre, bien rápido que le haces este morrido! ¡Es perro sorso, señor abundis! ¡Vamos a salir corriendo, en serio! ¡Ándale, puga! ¡Déjalo, déjalo que corra más! ¡Detéelo, Snoopy, detéelo! ¡Córrele bien fuerte! ¡Detéelo, Snoopy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me tomo dos, damelos! Ya estaba acostumbrada, se mueve igual que Mayito. ¿Por qué? Ayer igual cayéndose por las escaleras. Ah, bueno, sí, ya, eso ya pasó. Yo no lo vi, ¿me lo pueden poner? ¿Así se cayó? Ponle cacahuamilpa en lo que va a probar este. Bueno, yo no me puedo agachar más. En la Rosa de Guadalupe. Y dice así. En esta dinámica, nos dan de comer. Mayito, aunque le sigas hablando bonito, y ves, de todos modos no te la vas a... ¡Ah! No te la vas a llevar a comer por la contingencia, mi amor, ¿ok? Digo, nada más te quería decir. ¡Qué barbaridad! ¿A quién? ¿A quién qué? ¡Órale, órale, cómo vas! Oye, señor, porque todos los días se quiere llevar a comer, ahí ves. Yo todos los días, ¿eh? Aquí ella dice que me la quiero llevar a comer, está loca. Aquí está su moneda, señor. ¡Venga contra hombres! ¿Qué pides? ¿Qué pides? ¿Eh? ¿Qué pides? Pío lo que quieras. Una torta. No, 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 de volado, de volado, mi vida, de volado. Camote. Águila, empiezas tú. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Sí, qué tal, mi amor! Déjale, ponemos los lentes. Claro, ya. A ver. Ponemos los lentes. Me voy a desquitar, pero padre. Sí. No se vale probar con la nariz, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No eres mi mamá? No, qué barbaridad, no. Oye, eso... ¿Qué es eso? Es que mi hermanita se hizo el baño. ¡Atún! Así ando ahorita. ¡Ah! ¡Atún! ¡No! ¡Ay, guácala! ¡Ay, señor! ¡Me embarró toda, señor! ¡Ándale, pruébalo! ¡Chiquito! ¡No, pruébalo! ¡Atún! ¡No lo buenas, no es atún! No, desencantada, no es atún. ¡Tú ching! ¡No! Se parece a Santi cuando tenía un mes de nacido. ¡Guácala! ¡Popo! ¡Eso sí es! ¡Qué asco, señor! Eso hace Santi. ¡Atún! ¡No, que no es atún! A ver, ¿qué es? Oiga, trae moquillos en la nariz. ¡Atún aguado! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué rica! ¡Sí está aguado! ¡Atún procesado! ¡Lo aventaron ya en el baño! ¡No! ¡Sí es! Lo tuve que sacar de la taza. Haciendo ahorita. ¡Papa! ¿Papa qué? ¡Papa caliente! ¡Papa aguada! ¿Cómo se llama? Daniel y su papilla. No, es su papilla. ¿Qué? ¡Por ahí va! ¿Qué es? ¡Papilla de papa! ¿Qué? ¿Por ahí lo dijo? ¡Papilla de papa con atún! ¡Cápilla de papa! 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 ¡Que no es atún! ¡Entienden, no es atún! ¡Chícharo! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Esta morra no come saludable! ¡Chícharo! ¡Ahí va, señor! ¡Aquí dele, mire! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Vomita! ¡No come nada saludable esta mujer! ¡Pizza! ¿Qué le vas a comer a Santi? ¡Le doy tuchín! ¡Le doy leche, mi amor! ¡Le da chichi! ¡Me da chichi! ¡Ya me la puedo quitar! ¡Quinto! ¿Se da por vencida? ¡Cosas! ¡Se está oliendo la boca! ¡Qué asco! Aquí tiene la nariz ¡No, no supo! ¡Ya perdió! ¡No, ya perdió el punto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuarenta y cinco veces! ¡Es papilla! ¡Es papilla de verduras! ¡Dije papilla con chícharo! ¡No! ¡Qué es chícharo, mi amor! ¡Chícharo! ¿Qué es chícharo? ¿Qué es ese chícharo? ¡Un guisante! ¡Guácala! ¡Ya! ¡Ya perdí al hachido! ¡Éjole! ¡Eh, eh, eh! ¡Chupa el micro! ¡No digo bigotito de verduras, mi amor! ¡Qué es chícharo, linyarín! Yo digo que Mickey, señor. ¡Linyarín, no! ¿Va la decán? ¿No quiere apoyarla? ¿No le quiere ayudar a la decán? ¡Oye, eso es cierto! ¡Qué, señor! ¡Eso sí es cierto! ¿Qué pasó? Pero eso se parece a Marina, fíjate, en la cara. Los dos se parecen. ¡Sí se parece, fíjate! En los ojos. En los ojos. Mira, en los ojos, los dos. ¡Más con que esté un poquito más grande! Los tienen entreabiertos los dos, mira. ¡Cata del hongo! ¡Cata del hongo! ¡Muy bien! ¡Hockey! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ninyarín, vas tú! Oye, el cabezazo que le diste a Ivette quedó medio atrolata, ¿eh? ¿Qué están haciendo, amigos? ¡Sóbala, señoras! ¡Sóbala, mi amor! ¡Como quieran, no! No, eso que está vivo, no. ¡Ninyarín, ándale! ¡No te hagas! Aquí, aquí está. ¡Aquí andamos! ¡Cosas! ¡Atún y atún! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la sexy de Ivette! ¿A poco no te la comes? ¡Sí, señor! Ya quisiera, mi amor, pero no. No sé. ¡No, Chepelle! ¿Quién va? ¿Quién va? Va... Va Miki. Hola, Miki. Te toca, Miki. Ya traigo unos. No, pero con eso se ve. ¡Ah! Ahí va. ¡Ándale, Ninyarín! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí, mi amor! ¡Frio, frío, frío! ¡Ahí, ahí! Esta noche, hoy voy a pedir un camote en barra de calabaza. ¿Dónde está mi condicional? ¡Ahí, ahí! Mi condicional, amigo. Está al otro lado. Gracias, Chilinflas. Ya cambió de marca. Chilinflas, eso ya lo había pedido. ¿Quién? ¿Tuchi? ¡Oh, qué la... ¡Sáscalo, pasear! ¡Ándale, Ninyarín, es apio! Es un eclipse eso. ¡Ahí, Ninyarín! ¡Ahí, Ninyarín! ¡Ahí, Ninyarín! ¡Ya está lo que no he tomado! ¡Ay, no, hombre! Eso me lo dieron en el... ¡Ahí, Ninyarín! ¡Ahí, Ninyarín! En el avión. Es... Y lo pagué. Creo que es algo que me dijo que le daba asco, señor. Así que... A ver, ¿qué tiene adentro? Espero que lo pueda... ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí, 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 sí! Tengo ternura, tengo... Señor, lo tiene que abrir, sí. ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, no, ya no! Así se ve cuando mi hermano come frijoles de Chili Dog de las piñatas. A ver. ¿Qué es? ¿Para qué le metes el dedo, Mayito? Para que sepa qué es. A mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. ¡Ay, qué estás corriendo, señor! Eso no me gusta. Se ve bien, haz que... ¿Están listos, Miki? Tienes que morderlo, Miki. Con los dientotes. Claro, pero no puedo por los dientes. Ándale, ábrelos, abre la boca. Pero antes, un momento musical. Venga de ahí. ¡Ay! ¿Qué asco es? Ok, gracias. Gracias a los hermanos Jiménez. Señor. Por esta canción preciosa. Eres lanchero con el que te va a bailar. ¿Por qué andas con los nativos de Cancún? Con ni modo, señor. Era lo que había. Abre la bocota. Estaba bien sola la playa. Sí, ven, que está bien. Aquí está el bote. Prefiero la comida de gato que eso. Ah, ven. ¿Qué es qué? ¿Qué? Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Incondicional, amigo. Es... Es... ¿Qué mandaste pedir? Un pan con tamarindo. ¡Correcto! Milagro, dijiste. ¡Atún! 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 ¡Es atún! ¡Atún! ¡Sí, es atún! ¿A quién le hablas? Así de menso me veía, ¿no? ¿Cómo es eso? ¡Atún! Y le decía no y decías otra vez. ¡Sí, es atún! ¡Ganan los hombres, señor! Arrasaron con las mujeres completamente con este juego maravilloso. ¿Qué le pasó ya? Pero nos traes otro juego, ¿verdad? Claro que sí. Otro concurso, otro juego. ¡Alivinamos lo que quedó en el bote de basura! Aquí está Daniel y su pandilla y su papilla que nos canta. ¡Así! ¡Venga, Dan! ¡Perreando! ¡Ay! Tengo un perrito, él es mi amigo. Y cuando baila mueve con tremendo ritmo. ¡Teo el piso! Es muy chistoso y entretenido. Se lo quiero mostrar a todos mis amigos. Él ha inventado un bailecito, un bailecito que se llama el perreíto. Es mi perrito, él ha inventado un bailecito que se llama el perreíto. ¡Tacatá! ¡Ay, mueve, mueve la colita! ¡Rucutú! Y mueve, mueve las patitas. ¡Socutú! También menea las manitas. El perreíto a mí me hace bailar. ¡Racatá! Mueve la manita, mueve, 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 mueve la patita. Sí que se mueve de una forma original. El perreíto a mí me hace bailar. Tengo un perrito, él es mi amigo y cuando baila mueve con tremendo ritmo. Es muy chistoso y entretenido. Se lo quiero mostrar a todos mis amigos. Él ha inventado un bailecito, un bailecito que se llama el perreíto. Es mi perrito, él ha inventado un bailecito que se llama el perreíto. ¡Racatá! ¡Ay, mueve, mueve la colita! ¡Rucutú! Y mueve, mueve las patitas. ¡Socutú! También menea las manitas. El perreíto a mí me hace bailar. ¡Racatá! ¡Ay, mueve, mueve la colita! ¡Rucutú! Y mueve, mueve las patitas. ¡Socutú! También menea las manitas. El perreíto a mí me hace bailar. Mi perro tiene una buena idea. No quiere mota, pero a su manera. Porque es un perro y no se va a esforzar. El perreíto es su forma de bailar. Baila mi perrito, baila, baila el perreíto. Baila el perreíto, baila como mi perrito. Baila mi perrito, baila, baila el perreíto. Baila el perreíto, baila como mi perrito. Mueve la colita, mueve la manita. Mueve, mueve, mueve la patita. Así que se mueve de una forma original. El perreíto a mí me hace bailar. El perreíto a mí me hace bailar. El perreíto a mí me hace bailar. Bien, entonces, digamos, perezoso. La hiciste bailar. No, es Marina. Se equivocó. Señores, viene de naranja. Perdón, perdóname. Ay, le dio rica a sus chistes. Me confundí yo, disculpa. Y la canción estuvo guau. Perrona. Por el perro, por el perro, porque así le hace. No necesitas explicarlo, por eso te lo dijeron. Por eso te lo dijeron. Eso, hombre, Chihuahua. Ok, vamos con otro juego completamente con Dani y su papilla. ¿Cómo no? Bandilla. Claro. Aquí lo tenemos. Papilla es la que me comí. Voy por el señor. Y su bandilla. ¿Qué es lo que tenemos, mi querido Dani? Vamos a hacer lo siguiente, señor. Lo que a usted más le gusta. Pero oye, me tuve que salir. Ocupa las pelotas. Chiquito. Aquí está. ¿Acomodar las pelotas? No, señor. ¿Qué son? Traje lo que le gusta a usted, señor. No me digas eso. El juego que le gusta hacer con Iber. ¿Qué pasó ahí? Se está descomponiendo su tele, oiga. ¿Cómo que no? ¿Qué tiene que haber desvelados aquí con esto? No sé. Pues ahí apareció. ¿Qué? Sí. Sí. Taquito, me ayudas con el cuchara. ¿Qué va a haber desvelado? ¡Ay, lo que le gusta, oiga! ¡Ay, se desinfló uno! ¡Qué globote, qué bruto! No, señores, Jessy. No sale, oiga. Hasta parece payaso de esquina. Acá está en costal. ¡Qué globazos, qué barra! ¡Mira, Mayito! O sea, ¿cómo? No entiendo. Yo tampoco entendí. Espérame, Tati. Así llegó niñarín, señor. Eso sí es cierto. Así llegó niñarín. Pero verde. Deshidratado, mi amor. Ve nomás como limón llegaste totalmente. Usado. ¿Qué, mi amor? Ok, ah, ya sabemos que vamos a jugar, claro. ¿Dónde están? Parejas, armen sus parejas ya. Ármense las de volada. Agarren a su pareja. No, no, no. Hombre, mujer, hombre, mujer. Vámonos, sale. ¿Por eso? Señor, yo vengo a Dolorida, no puedo jugar. ¡Ay, no vengas a presumirnos! ¡Ya, mamá! ¿Tienes que descansar de las vacaciones? Sí, señor. Ok, agarren pareja, nenas. Se están viendo lentos. Dormen la arena, señor. No puedes agarrar al perezoso. Se me encerraron los caracoles. Pues puedo ponerle a la muchacha. Agarra, pareja, vámonos. ¿Que no puedo agarrar al perezoso? ¿Alguien no la puedo agarrar? No, perezoso, no perezosa. Perezoso. Ok, listo. ¿Ya ha agarrado pareja? ¿Ya ha agarrado pareja? Pareja, agarra pareja. Ya están listos de este lado. Ya está. Dale, vámonos. ¿Dónde está la güera Sosa? Ay, la güera. La banquita de este lado. Ah, la banquita, señor. Sí, es cierto. ¡Mande! ¡Vámonos! Dije la banquita, no la naquita. No, entendí, vaquita. Dije, sí, sí, es cierto. Ah. Ok, estamos listos, señores. Ahí está la banquita. Vamos a darle. Estoy ocupado. Huele a sardina aquí. Espérese, señor. ¡Huele a atún! Ok. Listo, señor. Estamos listos, señores. ¿A quién estamos? Ya se lo sabe, ¿verdad? ¿Ya tiene su pareja? ¡Ya! Enséñamelas. Aquí, señor, ¿no? ¿Nos ven todos? Y quito. No, las parejas. Las parejas. Ah, ok. ¡Levanten la mano cada pareja! ¿Por qué está hablando de esa encantada, señor? Me están zumbando las orejas, ¿eh? Oye, todavía huele a atún. ¿Atún chile? ¿Te puedo contar un chiste, Mayito? Espérese, se está acordando. El de ahorita, el de ahí, el del Mustang. Sale. Este uno es una señora que cumplió años y le dice a su esposo, mi amor, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? Y le dice al esposo, fíjate afuerito. ¡No, no, 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 no! ¡Pérese, espérese, espérese! ¡Pérese, espérese! Ok, síguele. ¿Ya viste qué? ¡Órale, sale! ¡Sale, sale! ¿Ya viste el Mustang rojo que está allá afuera? Sí. Y dice, sí, mi amor, no manches, qué espléndido, me lo vas a regalar. No, mi amor, así de rojo te va a quedar. ¡Eh! La espalda. El colorete, mi amor, así de rojo te va a quedar el colorete. ¡Los cachetes! El colorete, le regaló un labial, mi amor, rojo pasión. Así que quedó, mi amor. Ciudad de México, nos vamos. Nos quedamos en Guadalajara, chicos, en Ciudad Juárez. Y al que nos alcancen a ver las aplicaciones de Multimedios.com, en Cancún, Chihuahua y demás, métanse en la aplicación Multimedios.com, ahí nos vemos, para que ustedes sigan gozando con Dani y su pandilla y los juegos maravillosos. Perezoso con Marina, ahí estamos, señores. ¡Dios los bendiga! ¡Bien! ¡Acábatelo! Gracias por una emisión más de su programa, Acábatelo, tu punto de reunión, conducido por Miqui y su co-conductor, el perezoso. ¿Marina? Sí, Marina. Acábatelo, Acábatelo, Acábatelo. Acábatelo, Acábatelo.